Temperatura óptima de funcionamiento La temperatura óptima de funcionamiento de la batería del vehículo eléctrico está en el rango de los 15-30 grados. Los fabricantes de vehículos ponen a prueba sus coches eléctricos en climas extremos porque son muy sensibles tanto a las altas temperaturas como a las muy bajas. Esto afecta el rango de autonomía, que puede caer drásticamente si abusamos de los sistemas de climatización. En las temperaturas altas para bajar la temperatura del habitáculo y en las temperaturas bajas para subir la temperatura del habitáculo. La principal consecuencia es la pérdida de autonomía del vehículo, por lo que el vehículo no tendrá la autonomía necesaria para prestar el servicio. Conoce y suscríbete gratuitamente en el canal de gestión de flotas de vehículos en YouTube. Aprenderás las últimas noticias, tecnología, recomendaciones, clases, ponencias, casos prácticos, etc. De las más importantes compañías en gestión de flotas. Únete. Alta temperatura. La temperatura ideal de funcionamiento de una batería en un coche eléctrico está más cerca del calor extremo que del frío extremo. Además, es más sencillo de refrigerar llegado el caso. Por tanto, el esfuerzo de realizar por el coche es menor en verano que en invierno. La alta temperatura genera una descomposición del electrolito provocando la formación de dendritas y una pérdida de material activo en el ánodo. El resultado es una pérdida de la capacidad de la batería e incrementa la impedancia aumentando el consumo de energía y la disminución de la autonomía. Es muy importante que el vehículo tenga la refrigeración de la batería por líquido, ya que la batería en su funcionamiento está en el rango de temperaturas apropiado. Las bajas temperaturas provocan la pérdida de contacto eléctrico. La formación de dendritas y la degradación y rotura del grafito. El resultado es una pérdida de material activo en el cátodo disminuyendo la capacidad de la batería e incrementa la impedancia aumentando el consumo de energía. Las temperaturas frías ralentizan la tasa de carga y disminuyen temporalmente la autonomía. Cuanto más frío hace, más energía consume el coche para mantener no solo la temperatura del habitáculo, también la de su batería para que sea capaz de trabajar en óptimas condiciones. Por culpa del menor rendimiento de la batería y del mayor consumo de energía, la autonomía de un coche eléctrico puede disminuir entre un 20 y un 30% cuando hace frío. Pérdida de autonomía a alta temperatura. La consultora Recurren Auto ha analizado los datos de 7.500 vehículos eléctricos en la búsqueda de las respuestas sobre la autonomía en verano y las preocupaciones subyacentes sobre el impacto del calor sobre la misma. El aire acondicionado tiene mucho menos impacto negativo en la autonomía de un coche eléctrico que un calentador de resistencia, por lo que en términos generales la pérdida de alcance será menor que en invierno. Según los datos, los vehículos no comenzarán a notar esa pérdida de autonomía hasta por lo menos los 30 grados. Otro dato importante es que la diferencia entre la temperatura ideal del interior y la temperatura exterior suele ser menor en verano que en invierno, y el aire acondicionado tiene mucho menos impacto negativo en la autonomía de un vehículo eléctrico que un calentador de resistencia, por lo que en términos generales la pérdida de alcance será menor que en invierno. Con los datos recogidos, circulando con una temperatura interior de 21 grados centígrados, las baterías pierden una autonomía media de un 2,8% a 26 grados centígrados, un 5% a 32 grados centígrados, un 31% a 37 grados centígrados. Hay que tener en cuenta que desde recurren auto apuntan a que la pérdida media de autonomía a 37 grados es aproximativa, pues los datos recopilados son menores, ya que los conductores priorizan viajar a primera y última hora del día cuando las temperaturas son más suaves. Traducido a datos, se pueden necesitar entre 3 y 5 kilovatios para que un vehículo a 35 grados alcance una temperatura agradable, pero solo se necesita alrededor de un kilovatio para mantenerlo a 21 grados. Pero este es el resultado medio. Cada modelo cuenta con un diseño y características propias que hace que el rendimiento en climas de frío o calor sean diferentes. En el caso de Tesla, las diferencias cuando suben las temperaturas son mínimas. El gráfico muestra una línea casi horizontal que supone que la autonomía no se ve impactada cuando aumenta el calor. No muestran exactamente qué porcentaje afecta a cada modelo de los estudiados, pero sí señalan algunas diferencias importantes. Por ejemplo, en los Tesla Model 3, Model Y, Model S y Model X, la pérdida de autonomía es mínima. Según sus datos, mantener una temperatura agradable entre 21 y 23 grados en estos modelos puede traducirse entre un consumo de 1 y 3 kilovatios, aunque puede llegar a los 6 kilovatios. Entre las conclusiones del estudio, además de verificar que, lógicamente, los vehículos más antiguos gestionan peor el calor que los modelos más nuevos, RECURN en auto señala que a viajar en verano con el aire acondicionado encendido afecta menos a la autonomía de un coche eléctrico que hacerlo en invierno con la calefacción. Pero otros modelos no son tan eficientes y, por ejemplo, podemos ver como el Nissan LED y una línea más irregular, con una pérdida de autonomía notable cuando la temperatura exterior sube de 30 grados. En el caso de Ford Mustang, MATS-E, cuenta con un sistema más eficiente que además dispone de un sensor que adapta de forma automática el esfuerzo del compresor de climatizador, para ofrecer el mejor rendimiento en cada caso, algo que le permite mantener la autonomía hasta los 35 grados. La clave está en que la diferencia de temperatura entre el interior del coche y el exterior en verano suele ser menor que en invierno. En invierno, para calentar el habitáculo desde una temperatura muy baja hasta una temperatura confortable, se necesita más energía que para enfriarla desde una temperatura alta a una temperatura agradable en verano. En todos los casos, se recomienda utilizar el preacondicionamiento del habitáculo antes de partir. De esta manera, el vehículo irá disminuyendo la temperatura interior y el esfuerzo será menor una vez puestos en marcha. Además, el estudio afirma que en verano el uso del aire acondicionado en un coche eléctrico no afecta significativamente su autonomía en comparación con los coches de gasolina y su aire acondicionado. Esto dependerá mucho del modelo del coche en cuestión, pero se refiere a que mientras que los vehículos de gasolina y el aire acondicionado deben trabajar contra el calor residual del motor, en los coches eléctricos no hay tanto calor adicional generado mientras el coche está en movimiento, por lo que el aire acondicionado no consume tanto. Hay que tener en cuenta que a la hora de hacer un viaje en coche eléctrico en verano, el riesgo de sobrecalentamiento de la batería aumenta. Más allá de los 45-50 grados, los componentes electrónicos de la batería se deterioran más rápido y se observa una caída en el rendimiento de carga. Así, a medida que la batería se acerca al punto de sobrecalentamiento, la velocidad de carga disminuye, ya que el sistema de gestión de la batería adapta el ritmo de carga a la temperatura. Lo más recomendable es preacondicionar la temperatura en el interior del habitáculo antes de salir siempre que se pueda, aparcar a la sombra, conducir de la forma más eficiente posible y planificar muy bien las paradas. Pérdida de autonomía a baja temperatura La consultora Recurrent Auto ha analizado los datos de 10.000 vehículos eléctricos en la búsqueda de la respuesta sobre la autonomía en baja temperatura. Se han puesto a prueba 18 modelos eléctricos más populares del mercado estadounidense. El estudio se ha llevado a cabo durante la temporada invernal 2022-2023. Todos los vehículos han tenido un descenso de esa autonomía. Las cifras homologadas varían mucho con las obtenidas en el mundo real. La media de la análisis ha quedado en una reducción del 29,7%. Pero algunos vehículos se han despuntado por encima del resto. Los peores resultados de la muestra corresponden al Volkswagen ID.4. Las baterías del coche del fabricante alemán pierde el 46% de su capacidad total de carga cuando caen las temperaturas. A continuación, el Hyundai Kona. El Ford Mustang Mach-E. Y el Nissan Leaf de 2015. Son los otros modelos que experimentan pérdidas por encima de la media. La capacidad de carga de las baterías de estos tres coches solo alcanza el 66% en invierno. Tras ellos encontramos una amplia variedad de modelos, entre los que destacan los Tesla Model Y, Model 3 y Model X. Los tres con una pérdida del 24%. El Audi e-tron es el vehículo más eficiente ante el frío, con una pérdida del 16% en comparación con su rango estándar. Pérdida de autonomía a baja temperatura Anualmente, la revista Motor.no realiza en Noruega un estudio en el que enfrenta diferentes coches eléctricos a una prueba de autonomía con frío extremo. El objetivo es comprobar qué automóvil llega más lejos en condiciones reales de conducción. Para compararlo con las cifras del ciclo WLTP y conocer cuáles son las diferencias. Han sido 23 los modelos comparados. En la lista de participantes figuran nombres tan conocidos como el Volkswagen ID.7, el Tesla Model 3 Long Range, Hip Heez Z, el Lotus Electre o el X-Pen G9. Muchos de ellos procedentes de China. Las condiciones han sido exactamente las mismas para los 23 vehículos de la comparativa. La prueba es, en realidad, bastante sencilla. Conducir los coches hasta que se queden parados por falta de carga. En el exterior, temperaturas entre menos 1 y menos 5 grados centígrados. Y no solo por llanuras, pues la prueba tuvo lugar por la montañosa región de Dorrefell. El objetivo final es comparar las discrepancias entre la autonomía homologada de fábrica y la real. Esto puede suponer todo un problema para los coches con mayor rango oficial. Todos los vehículos han tenido un descenso de su autonomía, afectando a unos más que a otros. El desconocido Hip Heez Z es el que se ha alzado con una más que merecida victoria, que ha logrado equiparar las cifras reales con las trióricas. Apenas una desviación del 6%. El Lotus Electre Ha sido otro de los grandes vencedores, pudiendo completar un viaje de 465 kilómetros de los 530 kilómetros que anuncia su ficha técnica. El Tesla Model 3 Long Range Ha sido uno de los más damnificados por el frío. Con una homologación de 629 kilómetros, solo ha podido completar 441 kilómetros, un 29,9% menos. El Polestar 2 LR Sufre una desviación del 30%, mientras que el Volvo C40 Se dispara hasta el 31,5% de discrepancia de alcance. El peor resultado de todos es para el Toyota BZ4X El primer subeléctrico de la marca japonesa apenas ha podido completar un viaje de 313 kilómetros de los 460 kilómetros oficialmente anunciados. Bomba de calor La bomba de calor es un sistema de aire acondicionado a la inversa que permite aprovechar el calor residual de los componentes eléctricos para climatizar el habitáculo. Si el coche eléctrico tiene bomba de calor, no es necesario demandar tanta energía de la batería para climatar el interior. Pero incluso si equipa este componente, la autonomía a temperaturas bajo cero es inferior a la que se consigue con un tiempo menos extremo. Sus dos grandes ventajas residen en que pueden operar en ambas direcciones, proporcionar calefacción o enfriamiento del aire del habitáculo. No obstante, la mayoría solo pueden funcionar en un rango de temperaturas limitado, como ocurre cuando en el exterior hace demasiado frío. Con temperaturas extremas se vuelven menos eficientes. Está compuesta por un compresor, un evaporador y un condensador. La bomba de calor captura el calor residual emitido por los módulos de electricidad como motores de tracción, cargadores a bordo e inversores. Y también del paquete de baterías y del propio cargador interno. El sistema utiliza el calor generado por estos componentes para vaporizar el refrigerante de líquido a gas. El gas de alta presión se descarga del compresor hacia el condensador para ser convertido de nuevo en líquido. Este proceso genera energía térmica adicional que es recuperada por la bomba de calor y utilizada para calentar la cabina. Esta energía capturada mejora la eficiencia del sistema HVAC, sistema de gestión de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Reciclándola para calentar más eficientemente el habitáculo y minimizar el consumo de energía de la batería. Al reducir la carga de la batería, la bomba de calor reduce el consumo de energía del sistema HVAC, maximizando la autonomía de conducción eléctrica disponible del automóvil. Bomba de calor Con una bomba de calor podremos lograr al menos un 10% de ahorro energético. La consultora Recurrent Auto ha realizado un estudio para conocer cuánta autonomía se pierde utilizando una bomba de calor o una calefacción por resistencia. En todos los casos, la pérdida de autonomía utilizando una bomba de calor es menor que utilizando una calefacción por resistencia. landeuce al analizando el proceso del sistema HVAC, 19898127209124122 Sophie Santiago parts y las inst themiones del sistema HVAC, 19§, stimulación de pickupubles y alimentación binunas de услов Lavender, 20§, 19§ 10§ 10§ 15§ Gracias.